¡A ver, a ver! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Ya! ¡Barbie, concéntrate! ¡No! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¿Será que luego puedo cambiar de vestido también? Quizás sí. ¡Uno, dos! ¡Barbie! ¡Ay, no! ¡Los casimeritos! ¡Barbie, me dijiste que ibas a ir a contarnos un cuarto! ¡Te estamos esperando! ¡Sí, sí! ¡Ya voy, niños! ¿Qué estabas haciendo, eh? Nada. Solo unos truquitos. ¡Ándale, apúrate! Entonces, el temible hechicero encantó a la princesa para que tomara la forma de una horrible bruja. ¡Sí! ¿Y luego? Chivatita, ¿en qué quedamos? ¿Nada de comer botanas antes de dormir? Pero es que mientras nos cuentas sobre el hechicero y la princesa. ¡Pues síguele, síguele! ¡Ay, Chivatita! Bueno, sigo. Entonces, ¿la magia de un hada buena? ¿Así como, Mara? ¿Así como la magia que tú tienes, Barbie? ¿Qué? Sí, se cambian los zapatos. Ah, Chivatita, ¿cómo sabes eso? Sí, porque te estuve espiado. ¿Sí es cierto? ¿También te puedes cambiar la ropita? Yo quiero un vestidito con tutú. Niños, niños, tranquilos. A ver, Chivatita, no estuvo bien lo que hiciste. No debes espiar a los demás. Perdón. Pero sí, es verdad. ¡Tengo un poder mágico! ¡Sí! ¿Puedes volar? ¿Hacerte invisible? ¿Y no son los zapatos? ¡Ay, qué necios! Así es. Puedo cambiar de zapatos. ¡Miren! ¡Guau! ¡Ahora a mí! ¡Ahora a mí! Todavía no sé si puedo cambiar los zapatos de otros, pero cuando lo sepa, ustedes serán los primeros, se los prometo. ¡Sí! Y ahora que ya tienes zapatitos nuevos, ¿qué vas a hacer? Ah, pues, no lo había pensado. Sí, ya tienes tus dos zapatos. Ya puedes regresar con Annie. O con otro dueño. ¡Es cierto! Ah, pero no lo sé, quizá... Ah... Creo que ya es hora de irnos a dormir, niños. Fosfi, ya se quedó dormidita. ¡Shh! Ella siempre se queda dormida en todos lados. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya te ponen el malo? Sí, ya duérmete. Y todos los demás también. Mañana continuamos el cuento, niños. ¡Adiós, Barbie! ¡Adiós, niños! ¿Una nueva dueña? ¿Eso podrá ser posible? ¿O me volverán a vender ahora que ya tengo nuevos zapatos? Pero, ¿y mis nuevos amigos? ¿Y el consejo? Eso sigue siendo algo muy raro, pero... ¡Mi nuevo poder! Es como tener un armario en vinito de zapatos y sin ocupar tanto espacio. ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Ay! ¡No sé si esté lista para una nueva dueña! ¿Ani ya se habrá olvidado de mí? ¡Hamlet es el mejor lugar! Todos los juguetes aquí son muy felices, pero... ¿Y si allá afuera soy más feliz? ¡Ay no! ¡Qué confusión! Bueno, quizá algún día me vaya de aquí. Y si es así... ¡Ay! Voy a extrañar mucho a Hamlet. ¡Ay no! ¡Se me olvidó mandar a esta Barbie a la bodega! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué linda Barbie! ¿Qué haces aquí en el mostrador? La trajeron por una devolución. No tiene un zapato. ¿Eran zapatos extras? Porque yo veo los dos. ¿Qué? Pero yo la vi. La señora la trajo sin un zapato. Quizá estaba en la caja y alguien más se los puso. O encontraron algunos a repuesto y la dejaron aquí de nuevo. Ah, sí. Quizá fue eso. La llevaré al estante de nuevo. ¿Qué? ¿Al estante? ¿Me van a vender otra vez? ¡Se me olvidó enviar el último inventario! Tengo que hacer eso primero. ¡Siempre olvidas todo! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero volver con Nami, pero si ella ya no vuelve por mí. ¿Y alguien más me compra? ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ahí viene! cayó cuando la saqué del empaque. Ni modo, la llevaré a la bodega de nuevo. Barbie, tengo que decirle a Cashew. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué haces ahí? ¿Quién dijo eso? ¡Pum! ¡Aquí! ¡Teddy! ¡No, no, no! ¡No te muevas de tu escondite! ¡No te pueden ver! ¡Pero es Barbie! ¡Necesita ayuda! ¡Ven! ¡Pero con mucho cuidado! ¿Qué sucede, Pum? ¡Es Barbie! ¡Se la llevaron! ¡Tengo que decirle a Cashew! ¡Sí! ¡Pero! ¿Quién se la llevó? ¿A dónde? ¡Las que nos venden! ¡Se la llevaron a la bodega! ¡Vamos! ¡Hay que apurarnos! ¡Hay que salvarla! ¡Pum, tranquilo! ¡Yo mismo te llevaré con Cashew! ¡Pero debes estar muy calladito! ¿Entendido? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue lo que dije? ¡Sí! ¡Cashew! 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 ¿Teddy oficial? ¿Pum? ¡Chicos! ¿Qué hacen afuera de sus lugares? ¡La tienda está abierta! ¡No pueden andar por ahí! ¡Pero es algo importante! ¡Sí! ¡Muy importante! ¡Déjame hablar a mí, Pum! ¡Cashew! ¡Tenemos un problema! ¡Se llevaron a la bodega! ¡A Barbie! ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron a la bodega! ¡Ay! ¡Este perrito nunca entiende! ¡Tranquilos todos! ¡No se alarmen! ¡Yo mismo iré por ella! ¿Usted solo? ¡Ah! ¡Puedo hacer un grupo de teddies para la misión! ¡Yo quiero ayudar! ¡Yo quiero ir! ¡No será necesario! Oficial, me llevaré a Pum ¡Sí! ¡Vamos a rescatar a Barbie! ¡Solo tenemos que ir por ella, Pum! Nada malo le ha pasado a Barbie En cuanto las luces se apaguen, iremos por ella ¡Ahora! ¡Aquí es! ¡Barbie debe de estar detrás de esa puerta! ¿Y cómo vamos a entrar? Eso no es problema, Pum ¡Wow! ¡Allá vamos, Barbie! ¡Barbie! 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 ¡Pum! ¡Ay! ¡Mis amigos vinieron por mí! ¡Cashew! ¡Ahí está! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí arriba, chicos! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tranquila, Barbie! ¡Vinimos a ayudarte! ¿Cómo la vamos a bajar de ahí? ¡Ah, ya sé! Me subo ahí, brinco esa caja y... ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Eso me dio cosquillas! Lo siento, Barbie Esa era la forma más fácil de traerte hasta aquí Pero, ¿cómo? Si tú estabas allá y ahora estás aquí ¿Cómo? Barbie, ¿por qué te trajeron a la bodega? Porque la secuestraron, yo lo vi No, Pum, nada de eso Las vendedoras iban a llevarme de nuevo al estante para venderme Pero... ¿Te dan miedo a las alturas? Ay, sí, a mí también No lo sé No pude hacerlo No pude dejarlas que me llevaran ahí para que alguien más me comprara Creo que aún no estoy lista para irme Quiero mucho a Hamleys ¡Y los quiero mucho a todos ustedes! Y nosotros te queremos a ti Barbie, entiendo tus dudas Todos amamos Hamleys y es el mejor lugar para todos nosotros Pero debes encontrar tu propio lugar No te preocupes Yo te puedo dar un pedacito de mi cama Es un cartoncito Pero ya le pusimos relleno Ja, ja, ja Rocoso y yo lo llenamos de pelusa No, Pum No me refiero a eso Barbie debe de averiguar cuál es su verdadero lugar Sea allá afuera o aquí en Hamleys Aún no lo sé, Cashu Pero lo único en lo que estoy segura Es que aún no quiero irme de aquí Hay algo que me dice que debo quedarme ¡Sí! Siendo así, te ayudaremos a buscar un lugar adecuado Para que los vendedores no te encuentren Si tu caja fue traída a la bodega No se acordarán de ella en mucho tiempo No hay de qué preocuparse Gracias, Cashu Ahora, regresemos con los demás Mmm... Un lugar en Hamleys ¡Otro cuenteta! ¡Otro cuenteta! ¡Otro cuenteta! No, aquí no, niños ¡Hey! ¿Cómo se ve todo desde allí arriba, plebeya gigante? No, aquí tampoco Ah... Desde arriba ¡Ay, no, no, no! Aquí tampoco ¡Hey! Bájate de mi cabeza Sí, sí Aquí puedes quedarte con nosotros Puedes sentarte a mi lado Ya lo verás Es el mejor lugar de la juguetería ¡Ay! ¿Alguien me puede sacar de aquí? ¡Barbie! ¡Ay, es inútil! No voy a encontrar un lugar para mí Quizás sí sea lo mejor volver al estante ¡En el mar! ¡La vida es más sabrosa! ¡Hey, mi güerita amiga! ¿Cómo has estado? Muy bien, ranita nadadora ¡Ven! ¡Date un chapuzón! ¿Y eso de qué servirá? Si no te quita la tristeza ¡Por lo menos se te olvida! ¡Mira esto! ¡Oh, tienes razón! ¿Y mi magia son los zapatos? ¡Ay, eso es injusto! ¿Tan pronto y con magia? ¡Qué afortunada! Ranita nadadora, ¿qué sabes del consejo? Pues son buenos juguetes Son buenos amigos Son de fiar Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo es eso de la magia? Ya lo irás descubriendo Eso no es de la noche a la mañana ¿Tú siempre tuviste magia? No, si la magia no viene por ser guapo Si no, me hubiera llegado desde chiquito ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegué a Hamlet Me colocaron como juguete de exhibición Yo era feliz Siempre nadando El mejor de todo el estanque Aunque en ese entonces Solo podía nadar si tenía pilas Un día escuché a una damisela en peligro Gritaba por ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me ahogo! Intenté nadar hasta ella Yo era el mejor Yo tenía que salvarla Pero justo a la mitad Mis patas dejaron de funcionar Y me quedé inmóvil en medio del estanque Sin pilas Pero yo no podía quedarme ahí sin hacer nada Junté todas las fuerzas que tenía para ir por ella Y en eso Las pocas fuerzas que aún tenía desaparecieron Me rompí Y no pude nadar de nuevo Aún así pude salvarla Aunque yo ya no volví a ser el mismo Pasaron los días Y empezaba a acostumbrarme a no poder nadar Y a solo ayudar a los juguetes más pequeños A entrar al estanque Pero un día ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Mis fuerzas volvieron Mágicamente yo pude nadar de nuevo Como todo profesional Y sin ningún tipo de pilas Salvé a ese juguetito Y volví a ser el de antes E incluso mejor ¡Ay! ¡Ya lo veo! Así es la magia Barbie Llega cuando tiene que llegar Y la entiendes cuando la tienes que entender ¿Y fue por eso que entraste al consejo? ¿La magia te ayudó? ¡Hey chicos! ¿Qué tal Mara? ¿Ranita nadadora? ¡Cashu te está buscando! ¡Pero si lo acabo de ver! ¡Te está buscando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Otro día seguiremos charlando! Ok, ya veo No se preocupen Entiendo esto del consejo súper secreto Pero debo irme ¡No me falta recorrer El otro lado de la juguetería Para encontrar mi lugar en Hamlet ¡Gracias ranita nadadora! ¡Adiós Mara! ¡Hey! ¡Si la estábamos pasando muy bien! ¿Por qué la espantaste? No deberías estar hablando de más con Barbie Si no es de más Solo quería ayudarla a encontrar su sitio Ya sabes Su lugar en Hamlet Pues quizá no es tan buena idea Ah... No lo sé A mí me daba buena espina ¿Eh? En esta nueva temporada Habrá muchos cambios en la oficina El club tendrá nuevos amigos Nuevos looks Chibatita con un vestido más limpio Virginia con sus diademas clásicas Chinatsu un poco más rockera Y... Hachi Bueno, bueno A mí solo me cambió el plumaje Pero ni se nota Y por último Jacob Ok No les digo Que yo no soy ese tal Jacob ¡Gracias! 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 ¡Gracias!